Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora mismo, en el Mercurio, marca 32, en el Toyo, en Almería, tenemos ahora Cobas de la Almanzora, 29 grados, llegando desde la tarde y estando ahora con David Isbal y Dana Paola. Estoy aquí contigo en Almería, con 29 grados. Gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!